Bueno amigos, volvemos, estoy acá cortando las vainitas, he guardado el pollo, el pollo a la refri para que se marine, recuerden que cuanto más tiempo mejor, ya, y lo estoy cortando así sesgado. Es como las mujeres, con más tiempo mejor estamos, como un buen vino, no es cierto a veces como mientras no se vuelva vino rancio no hay problema, mientras no se vuelva vinagre no hay ningún problema, bueno vamos ahí a poner señorita vinagre, que diga Lore, vamos a hervir ahora, para esto, para las vainitas, necesitamos evidentemente agua, ya, vamos tenemos desde agua fría, me pasas la chalona porfa, un trocito de chalona, ojo con la chalona que es bien salada, si o no Lore? Muy salada, muy salada, ya lo saben, si Lore dice que es salada, quien mejor que ella para saberlo. ¿Quieres volver a probar? No, estamos bien. Un trocito así de chalona, recuerden que la chalona es carne seca, tiene bastante sal y tiene bastante sabor. ¿Quieres un mapa? No, ya está. Ese trocito. Ahí tenemos un trocito de chalona. Vamos a ponerle poro. Un porito. ¿Quieres un porito? Oh, qué amoroso. ¿Te gusta? Sí. Está bien. ¿Quieres un apio? No. Ya. Y vamos a ir sacando el pollito. Ah, zanahoria también, ¿ya? Para hervir, zanahoria, perdón. Cebollita, el corazón de una cebolla. Vamos a utilizarlo. Y a cocer todo. No le pongan sal en este caso, porque la chalona, vuelvo a repetir, es bien salada. ¿Ya? Vamos a repetir y el corazón lo vamos a guardar para otra cosa. Para el corazón, perdón. ¿Una zanahoria es suficiente? No, 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 sin zanahoria. Sin zanahoria lo vamos a hacer. Ok. Quito el corazón. Listo. Y con esto vamos a preparar. Tira esto, por favor. Vamos a preparar. A ver, un tapito, espérate. Isra, te estaba comentando un poquito sobre las embarazadas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, pues sobre todo... No me digas que estás embarazada. Isra, te tengo que decir algo. Vamos a tener un morocotopo junior. Sí, ¿no? Mentira. Bueno, les cuento un poquito que sobre todo me han estado hablando mucho las embarazadas de que es importante para ellas para nutrirse. Vaya puntería que tengo. Dios mío. Bueno, el asunto acá es que yo les recomiendo a todas las mujeres que están embarazadas que a partir del cuarto mes hay que tomar un sulfato ferroso con ácido fólico. Eso es muy importante para prevenir la anemia y además de eso hay que tomarlo hasta los dos meses después de haber dado a luz. Recuerda que una madre anémica puede tener... va a influir mucho en el desarrollo del niño y un niño que también está con anemia también tiene muchas dificultades para el desarrollo cognitivo, inteligencia, entre otros. Entonces, toma tu sulfato ferroso con ácido fólico desde el cuarto mes hasta el segundo mes de haber dado a luz. Sí, hay que cuidarse mucho durante el embarazo que es una de las principales etapas. Por eso, omega 3, que omega 3 es todos los pescados azules. Curel, caballa, sardines de latas, anchoveta. Eso va a hacer que su hijo desarrolle más la inteligencia. Así es. Y no acaben siendo nutricionistas o cocineros. Así es, así es. A mí me encanta mi profesión y es bien difícil estudiar nutrición en realidad. A veces, es que de verdad que hay diferentes áreas de la nutrición, porque también está la clínica, por ejemplo. Es una gama gigante de cosas que me gusta bajar. Miren, ahora tengo aquí ya está marinado, aceite calentando y vamos a echar el pollito en un wok. Si no tienen un wok, no se preocupen. Una sartén. Una sartén. Y vamos ahí dorándolas ya, fuego lento que se vaya cociendo. El juguito no lo tiren, déjenlo ahí todavía. Ya, de tanto en tanto hay que ir moviendo. ¿Y estas salitas quedan así, esas que se sienten que la piel está crujiente, crujiente, o te quedan medio así, suavecitas? Tipo estofaditas nada que da. Ay, ok. O sea, si quieren, ahora, si ustedes quieren hacerlo, digamos, que quede crujiente, crujiente, lo que pueden hacer en vez de lo que yo estoy haciendo es freírlas en un baño profundo. O sea, bastante aceite y bien frita y que quede crujiente como chicharrón. Y luego ya pueden hacer lo siguiente. Pero en este caso vamos a hacerlas así. ¿Ya? Ahora vamos a ir haciendo un aderecito. ¿Ya? Uy, qué buena. Ahora un poquito de volumen esa es la de... Bueno. Bueno, y otro tip para todas las personas, todas las mujeres, en esta etapa tan bonita ahora que veo a Israel así, todo naranja, yo también de colores, no se olviden de los colores, piensa en los colores, ¿qué significa eso? Que tiene que haber en tu comida diaria al menos tres colores, naranja, amarillo y verde oscuro. Entonces, trata de elegir siempre un alimento de cada uno durante tu día. Por ejemplo, puede ser en el día una naranja y ya tenemos el naranja. Puede ser un poco de zapallo, tenemos el amarillo, tenemos un poco de brócoli y tenemos el verde. Entonces, recuerda los tres colores presentes en todos tus días para vitaminas y minerales. Bueno, miren, yo estoy cortando la cebolla como una polla, recuerden, las uñas se esconden y los nudillos sirven para hacer de tope. ¿Ya? Cosemos acá, de tanto en tanto hay que ir dando vueltas, ¿ya? Que esté bien dorado, ¿ya? Bien dorado, bien dorado. Cosemos acá, seguimos con la cebollita. Perfecto. Pero cuando cortas hay que darse cuenta porque yo antes hacía como que carac, carac. Es un juego de muñeca. Otro detalle, o sea, no es cortar así, sino, miren, darle juego al cuchillo, así. O sea, básicamente el cuchillo siempre está tocando la tabla. Siempre, ¿ven? Sí. Desde el principio hasta el final, siempre apoyando el cuchillo en la tabla. Ahora tengo que afilar un poquito porque noto que muerden. un poquito. Ya estamos acá. Vamos a hacer el aderezo aquí mismo, ¿ya? Que se vaya cociendo todo. Sí, se va a ir cociendo todo la cebollita. Ahora la vamos a poner con la misma grasita del pollo que va soltando ahí para que tenga más sabor. Bien dorado. Un poco más de aceite porque con la cebolla que le hemos puesto. Ya. Miren cómo está cogiendo un color bien bonito. Así tiene que ser, doradito. Ya. Ahora me voy a lavar un momento la mano. Y bueno, también podemos acompañar, por ejemplo, esas alitas con menestras y las menestras son muy importantes porque tienen hierro pero de origen vegetal. Este hierro no se va a absorber tan bien. De esta manera siempre trata de comer algo que tenga vitamina C acompañándolo. Por ejemplo, puede ser una naranja, puede ser una ensaladita de cebolla con unos limoncitos recién exprimidos. Pero esta vitamina se va a ayudar a absorber mejor el hierro y va a hacer que tengas un embarazo muy bueno, ¿no? De mejor desarrollo. Ya ven cómo se está dorando. Hay que hacerlo a fuego medio, ¿ya? Que se vaya dorando bien la piel para que tenga un aspecto también más apetitoso. La comida muchas veces entra por los ojos. ¿Ven cómo va cogiendo color? Ah, pero esa es la ley básica de la comida. Tiene que ser apetitoso y bonito. Exacto. Eso sobre todo con los niños hay que trabajarlos, ¿no? Porque si le das una cosa, un puré que se ve terrible, el niño... No llama, pues no lo come. Ni aunque el aplauso. No atraca. Ni aunque el aplauso. Bien. Vamos dándole acá y vamos a poner también un poquito de ajo. Ajito, ajito. Ajito tengo acá. A ver. Ajito molido. Perfecto. Ya he puesto... También recuerden ya sacado, ya tengo los dos huevos duros cocidos. Ahí. Y ahora solamente tengo que esperar. Ahora tenemos que esperar. Recuerden que se dore para que tenga un color bonito. O antes, lo que ustedes también pueden hacer es... Yo lo he hecho... Yo ya puse primero la cebolla, pero yo les aconsejo primero doren bien el pollo que esté bien doradito y cuando ya tiene un color bonito echan la cebolla hasta que la cebolla esté transparente. ¿Por qué? Porque si no, de esta manera va a tardar más en dorarse el pollo. ¿Ya? Y se va a dorar mucho mejor. Yo lo hago... Ahora lo he juntado por una cuestión de tiempo si no, no nos va a dar tiempo a acabar todo. ¿Ya? Ahí movemos. Tierra, ¿qué te parece si mientras que tú vas haciendo las alitas, ustedes cogen su papiro, su pluma y van a apuntar los buenazos ingredientes que está trabajando Israel? Perfecto. Juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando. Avísale al super que nos estamos quemando. No se sabe que el fuego en donde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré. con un grito que decía hay fuego en el 23 que nos va a dar. ¡Gracias! 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 Gracias.